Buenas tardes profesor, somos el grupo número uno conformado por Yelitza Spinoza, Tiarellillo, Renata Paredes, Elena Tobar y Vicente Vera. Le vamos a presentar el laboratorio número cuatro, la actividad dos, el efecto del radio sobre el flujo sanguíneo. Los objetivos para esta actividad son comprender conceptos tales como huesos sanguíneos, flujos sanguíneos, entre otros. Conocer el efecto del radio sobre el flujo sanguíneo, conocer las causas de vaso de hidratación y vaso de constricción y analizar resultados obtenidos mediante un simulador. Bueno, para comenzar esta actividad debemos tener claros ciertos conceptos. El primero es el sistema cardiovascular, el cual es un sistema que tiene por función distribuir oxígeno, nutrientes, hormonas, entre otras sustancias a través de todo el cuerpo y esto lo hace gracias al corazón, a la sangre y a los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son tubos elásticos por los cuales se transporta sangre desde y hacia el corazón, pasando por todos los tejidos y órganos del cuerpo y estos tienen tres grandes clasificaciones, los cuales son los capilares, las arterias y las venas. Las venas son las encargadas de transportar la sangre desde la periferia corporal, o sea, desde los órganos, hacia el corazón, por lo que esta sangre va a estar desoxigenada y va a transportar desechos metabolitos. Es por esta razón que la mayoría de veces se representan de color azul. En cambio, las arterias llevan sangre desde el corazón hasta los órganos con una gran cantidad de oxígeno y es importante mencionar que para este práctico que las arterias tienen mayor capacidad muscular y más tejido conjuntivo que las venas, por lo que tienen la capacidad de contraerse de mejor manera. La ecuación de Poisson se utiliza para calcular el caudal del volumen para flujos laminares de fluidos homogéneos con viscosidad constante. Se calcula multiplicando la diferencia de presión por pi por el rayo elevado a 4, esto dividido en 8 por la viscosidad por la longitud del vaso. El flujo sanguíneo es el volumen de sangre que atraviesa la sección transversal de un vaso en unidad de tiempo. Se mide en mililitros o litros por minuto. El mayor flujo de sangre se da a la salida de ventrículos del corazón, arteria pulmonar y la aorta, y esto va disminuyendo según entra a otros vasos. El radio es el factor más importante de la determinación del flujo sanguíneo, ya que una pequeña variación en este genera un gran cambio en el flujo total. La vasoconstricción es un proceso en el cual el tejido muscular liso de las arterias y las venas se contrae disminuyendo el radio de estos vasos, generando así que el flujo sanguíneo que pasa por esto sea mucho menor del normal. Las causas para esta vasoconstricción pueden ser varias, como la disminución de la temperatura corporal, el uso de fármacos o hormonas como la adrenalina que sirven como vasoconstrictores, lo que causa el aumento de la presión arterial. La vasodilatación, al contrario de la vasoconstricción, es un proceso en el cual el tejido muscular liso se relaja, generando así que aumente el diámetro de los vasos sanguíneos y así pueda pasar más flujo por estos. Y las causas para que ocurra la vasodilatación pueden ser varias, como el ejercicio, lo que aumenta la temperatura corporal, también las inflamaciones y también el uso de fármacos al igual que con la vasoconstricción, como la nitroglicerina en este caso, que funciona como vasodilatador. También el alcohol funciona como vasodilatador. Ahora pasaremos a la parte experimental, pero primero debemos conocer la parte de nuestro simulador. Aquí tenemos en la parte superior el indicador de previsión, el recipiente del lado izquierdo corresponde al, representará al corazón, y el recipiente del lado derecho el órgano blanco. Y el tubo que conecta ambos recipientes representará al arterio. La parte de abajo nos permitirá guardar nuestros datos a medida que variemos algunas de las variables. El primero que experimenta consiste en aumentar el radio del vaso sanguíneo, partiendo de 1,5 milímetros hasta 6. Y observamos que a medida que aumenta el radio, aumenta el flujo sanguíneo. Si llevamos esto a una representación gráfica, obtendremos una gráfica exponencial, donde veremos que el radio es proporcional al flujo sanguíneo. Esto quiere decir que a mayor radio hay un mayor flujo sanguíneo. Ahora, como un experimento adicional, lo que haremos es disminuir el largo de la arteria que conecta los recipientes y iremos disminuyendo el radio. Observamos que a medida que disminuye el radio, disminuye el flujo sanguíneo, lo que afirman nuestros experimentos. Las arterias se obstruyen cuando están bloqueadas por grasa, colesterol, un material pegajoso llamado placa. Para solucionar esto, se hace una cirugía llamada acnioplastia, donde se introduce un pequeño globo que luego se infla para mover la placa, por lo que se ensancha la arteria y se restituye el flujo sanguíneo. Otro efecto del radio es el síndrome de Reina. Lo que ocurre en los pequeños vasos sanguíneos de las extremidades, como las manos y pies, cuando se ven expuestos a frío o estrés. Lo que obstruye esos vasos sanguíneos, lo que causa una reducción en el suministro de sangre, lo que causa daños y muerte del tejido en estas extremidades. Como conclusión, podemos ver que logramos comprender los conceptos esperados, logramos conocer el efecto del radio sobre el flujo sanguíneo, conocimos las causas de la vasodilatación y la vasoconstricción, y analizamos los resultados obtenidos en la actividad 2 y el experimento propuesto por nosotros. A continuación pueden ver nuestra bibliografía, y espero que les haya gustado nuestro trabajo. Gracias. 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 Gracias.